Mr. Novo, Santa Flow, this is the kitchen entertaining, Magnus, repite la historia Empezaron primero sin corazón, nunca supieron cual era su dirección Se quedan en el pasado, vaya determinación, ahora pasan criticando pero no tienen valor Estos bananos son reales, les enseñan los códigos, los ideales Con código de la calle no señales, el que traiciona por dinero aquí no vale Esos bananos son reales, les enseñan los códigos, los ideales Con código de la calle no señales, el que traiciona por dinero aquí no vale Lo infinito no está escrito pero se puede lograr, la vida cada día te regala una señal El mundo gira a su manera, tú también puedes girar, no te quedes en el pasado, trata de evolucionar Repende de que piensen diferente del dinero, de la calle, del pasado, del presente Haciendo más dinero, pensando menos en gente, en mi círculo cerrado me manejo diferente Hoy, ¿he dejado atrás a mucha gente? Quizás, hay cosas que son muy relativas Verás, es posible que empezasen a volverse unos idiotas o que ambos lo fuésemos si yo empezase a madurar De cualquier manera hay caminos que se separan, tú a lo tuyo y yo a lo mío tío Y no pasa nada, si no lo superas que disfrutes de tu mal humor Yo no tengo tiempo para eso, tengo un plan mejor Aprender cada día, a enlazar melodías, engordar baterías y entender la armonía Disfrutando del calor, del sol, de un nuevo día, con gente con la que estoy bien en su compañía Y me puedo desatar Verás El contraste ¿Quieres un rap especial? Pues ya Lo encontraste Personalizo la base para que lo pueda sentir al llegar Esa guitarra que ruge me indica que llega el momento crucial Tiempo al tiempo Y mirar atrás Tiempo al tiempo Verme prosperar Volando mis sendas sin darme ni cuenta Otra década pasa en tan solo un momento Tiempo al tiempo Y mirar atrás Tiempo al tiempo Verme prosperar Miro hacia atrás con orgullo Y te cuento de nada Yo ya me arrepiento Esos bananos son reales Les enseñan los códigos, los ideales Con código de la calle no señales El que traiciona por dinero aquí no vale No vale Esos bananos son reales Les enseñan los códigos, los ideales Con código de la calle no señales El que traiciona por dinero aquí no vale No vale En la vida yo he luchado tanto que vi el resultado Tengo panas que están muertos, otros que son abogados Otros no lograron nada, se quedaron estancados Yo luchando por mis sueños hasta haberlos realizado Un día diré, ya lo logré, valió la pena todo lo que pasé No me forcé, no me paré, pero por Dios sigo de pie Un día diré, ya lo logré, valió la pena todo lo que pasé Yo me forcé, no me paré, pero por Dios sigo de pie Esto va de avanzar sin mirar atrás De luchar sin parar, de aspirar a más De gritar, de intentar siempre superarme a mí mismo Me dan igual los demás Soy un tipo raro, aunque ahora me escuche rapear Puedo jurarte que detesto el típico rap convencional Eso será porque hoy sí siento que amo la música en verdad Y porque pienso que estancarse es como morir, quiero evolucionar Follarme los preceptos cada vez con más descaro Paso de tu secta, yo soy un artista y me declaro Lejos de lo inclusivo y colectivista Dejo claro que lo mío es exclusivo y elitista y vale caro Y admito que me gusta llevar la contraria A esos raperos que hablan de respeto y me ven como un paria Es que les jode estar en la miseria y saber que yo gano dinero con esto Yo pienso en mi gente que jodan al resto y me pone cachondo saber que molesto Tiempo al tiempo, mirar atrás Tiempo al tiempo, verme prosperar Ando en mi senda sin darme ni cuenta Otra década pasa en tan solo un momento Tiempo al tiempo, mirar atrás Tiempo al tiempo, verme prosperar Miro hacia atrás con orgullo y te cuento de nada Yo ya me arrepiento Tiempo al tiempo, yo soy el tuyo Tiempo al tiempo Los que criticasteis, todos lo dejasteis Y ahora vivís una vida de mierda y seguís soplando Tiempo al tiempo, Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, muy rico y muy rico Tiempo al tiempo, detestas tu trabajo y no te va a pagar Tiempo al tiempo, me pasa con los hijos de la mierda y seguís soplando